La escritora española Rosa Montero ha sido la encargada de leer el fallo del premio Alfaguara de novela en el Hotel Palas de Madrid. El vencedor, el novelista argentino Leopoldo Brizuela. Montero, presidenta del jurado, ha definido el texto ganador como una novela de interiores escrito en la penumbra. Es una novela que está escrita en la penumbra. Es una historia de interiores, en primer lugar de interiores domésticos, de eso que yo llamo los secretos de Alcoba, que no tiene nada que ver con el sexo, sino que es esa zona borrosa e indecible del Santa Santorum, de la intimidad y de la privacidad que nadie sabe y es que está ahí tan oculta. Esa penumbra que se renanza en el interior de todas las familias. Y esos interiores domésticos reflejan unos interiores colectivos, es decir, que habla de la trascienda o del sótano de una sociedad, en este caso de la Argentina, pero que conste que la historia, que la novela sobrepasa lo local. Una misma noche cuenta la historia de un escritor que una noche al regresar a su casa ve como la policía asalta la vivienda de sus vecinos, un ataque igual al que esa misma casa sufrió en 1976 en plena dictadura militar. A través de ese hecho real, el autor indaga en la dictadura argentina, como relata en videoconferencia desde Buenos Aires. La novela se desencadena cuando en el año 2010, o sea, hace muy poco, el año del bicentenario argentino, un grupo de ladrones y pegados por la policía asalta una casa del mismo modo en que le había faltado 30 años antes. El jurado ha destacado el estilo directo con el que Leopoldo Brizuela trata con sobriedad un tema tan fácilmente dramatizable como es la dictadura argentina, reflejando tanto a las víctimas como a los verdugos. Tomando como punto de partida la historia reciente argentina, esta novela indaga sobre la esencia del mal y nuestra corresponsabilidad en la violencia y la injusticia. Un incidente en la apariencia baladí, el atraco a un vecino, nos sumerge en una historia inquietante y nos enfrenta a los fantasmas familiares y a la oscuridad del ser humano. El premio Alfaguara de Novela, que ha celebrado su decimoquinta edición, está dotado con 175.000 dólares y la publicación de la obra en 19 países de habla hispana. Desde el Hotel Palas en Madrid, España, les informó para la Universal Televisión, Ana Ana Vitarte.